hola bienvenidos a tía tv mi nombre es julio franco y esto es un personal trainer en tu casa el día de hoy les voy a enseñar una rutina para que puedan fortalecer la parte del abdomen en tan solo nueve minutos antes de comenzar no se olviden de suscribirse darle like tocar la campana para recibir notificaciones y déjame tus comentarios cuéntame cómo te está yendo el entrenamiento de hoy consiste en tres ejercicios 10 abdominales en v 10 jalones con piernas y es abdominales cruzados esos tres movimientos hay que repetirlos en un lapso de nueve minutos hasta alcanzar la mayor cantidad de rondas posible y eso es todo señores no tienen excusa no olviden de bajarse la aplicación de almacenes tía para que puedan recibir sus pedidos desde la comodidad de su casa comen bastante agua o manzano y huevo en temprano nos vemos en la próxima te gustó este vídeo dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás solo aquí en el canal de tía tv